La Biblioteca Nacional de España Es muy entrañable para nosotros, para esta casa, y nos sentimos extraordinariamente honrados de acoger en la Biblioteca Nacional este acto de homenaje a Juan Pablo Fusi. Me acompañan en la mesa Javier Ugarte, profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Filología y Geografía de la Universidad del País Vasco, John Juaristi, catedrático de Literatura Española de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá, José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, José Varela Ortega, presidente institucional de la Fundación Ortega Marañón, y Carlos Andradas, rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid. La iniciativa de este homenaje nació del deseo de un grupo de discípulos y amigos que querían mostrar públicamente su cariño y admiración hacia Juan Pablo. Gracias. Personalizo a Javier Ugarte, este grupo de personas. Muchas gracias, Javier, por esta iniciativa y también por elegir la Biblioteca Nacional de España para este acto. Puedo decir y te puedo decir a ti, Juan Pablo, que han hecho un esfuerzo titánico por mantener el secreto de este acto casi hasta el final. Pero, claro, la publicación del libro, una magnífica obra con un acertadísimo título, por cierto, editado por Taurus y coordinado por Javier Ugarte y María Jesús González, ha exigido el trabajo de tanta gente que al final ha sido imposible guardar el secreto. Porque son muchos, como podrás ver, no sé si has visto en el libro, las personas que han colaborado. Son muchos los que han querido manifestar el cariño, la admiración y, sobre todo, explicar los sentimientos que han tenido, tienen durante todos los años que han estado contigo. Han sido, son muchos, que han querido decir esa frase tan tuya que he leído, yo creo que en más de una ocasión, si algún valor tiene lo que hice, que lo digan los demás. Y hoy los demás van a decir, van a explicar el valor que tiene todo lo que has hecho, que es mucho. Y a mí me van a permitir que, antes de ceder la palabra, los componentes de la mesa, dé una breve pincelada sobre lo que ha significado, lo que significó el paso de Juan Pablo Fusí por la Biblioteca Nacional como director. Juan Pablo dirigió la biblioteca entre 1986 y 1990. Años muy intensos, años de cambio, años de ilusiones, años de creer que las instituciones públicas tenían un valor y tenían que demostrarlo, años de compromiso. Durante ese tiempo, el Ministerio de Cultura, era ministro Javier Solana, apostó firmemente por cambiar la Biblioteca Nacional. Pero, claro, ¿cómo se hacía esto? En ese momento, la Biblioteca Nacional, y muchos de ustedes seguro que lo recuerdan, cumplía una triple función. Era biblioteca pública, era biblioteca universitaria y, a su vez, pretendía ser biblioteca nacional. Algo absolutamente imposible. No había un plan director, una estructura, una organización. Era una institución pública, esencial para la cultura española, que había que cambiar. Gestionar ese proceso de cambio no era nada fácil. Era prácticamente una misión imposible. Y aquí llegó Juan Pablo Fusi a hacerlo. Y a introducir conceptos en esta casa, de los cuales, Juan Pablo, te puedo decir que, 30 años después, todavía vivimos. Porque fueron conceptos esenciales que cambiaron el concepto de la Biblioteca Nacional. Como, por ejemplo, hablar, por aquel entonces, de que la Biblioteca Nacional debía ser la institución donde se conservase la memoria española. Como hablar de que la Biblioteca Nacional era una institución que necesitaba reconocerse públicamente como esencial para nuestra cultura. Y que, como tal, había que tratarla. Nada fácil en aquel instante. Muy difícil. Cuando en la Administración Pública se inicia un proceso de cambio así, pueden pasar dos cosas. Y yo creo que todos los que lo han vivido coincidirán conmigo. En primer lugar, un fracaso. Suele ser lo más habitual. No es nada fácil cambiar las instituciones públicas. Se arrastra mucha inercia. Se arrastra muy poco estímulo para el personal. Es muy difícil hacerlo. Ilusionar a la gente. Qué difícil, Juan Pablo. Otra consecuencia también lógica de estos procesos de cambio en la Administración Pública es que el personal tiene de ti un recuerdo horrible. Intentas cambiar, intentas hacerle romper aquella inercia y automáticamente, a partir de ese momento, si lo consigues, te has convertido en su enemigo para siempre. Pues ambas cosas no fueron ciertas en aquel momento, en aquellos años en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca cambió. Este plan director se definió como Biblioteca Nacional, esencial para nuestra cultura, institución que preserva nuestra propia identidad cultural. Este plan director modernizó completamente la biblioteca, modernizó su estructura, modernizó la organización. Y lo que es más importante, Juan Pablo, la gente te recuerda con infinito cariño. Como un director comprometido, un director trabajador que estaba todo el día en la biblioteca, que escuchaba a la gente, que tenía la puerta abierta. Por eso, yo cuando he estado viendo qué había ocurrido en la biblioteca durante esos años para poderlo decir públicamente, te puedo decir que ahora, como directora, mi admiración hacia ti es todavía mayor. No solamente como un gran gestor de una gran institución pública, sino fundamentalmente como una persona íntegra, querida y admirada por sus empleados. Hoy, y esto lo pueden decir algunas bibliotecarias que entonces estuvieron contigo, que hoy nos acompañan, hoy la gente aquí, en la Biblioteca Nacional, te recuerda con infinito cariño. Y eso no es nada fácil. Así que, muchas gracias, Juan Pablo, y te lo digo no solamente como persona que te admiro personalmente, sino como directora de esta casa. Gracias por esa labor pública que hiciste y por sentar hace más de 30 años las bases de lo que es hoy esta institución. Muchas gracias. Y ya, sin más, cedo la palabra a Javier Ugarte, profesor de Historia del País Vasco, que a continuación alma de este homenaje, que a continuación ya se dirige a todos ustedes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, decir que, de algún modo, estoy en nombre de María Jesús González en este lugar. No será pertinente que en el tercer día, después del 8 de marzo, estuviera yo aquí pudiendo haber estado los dos y habiéndolo hecho ya mucho mejor que yo, pero se encuentra convalesciente una enfermedad y no puede estar aquí. De manera que asumo yo el papel de los editores o de los promocionadores de este acto. La empresa comenzó como hace año y medio aproximadamente y han sido un año y medio lleno de satisfacciones, de momentos entrañables y lleno de satisfacción. Todo comenzó en un origen, como un encuentro entre amigos, con la idea de, bueno, gente que habíamos coincidido con Juan Pablo Fusi en distintos momentos de su trayectoria profesional para procurar trabar un libro de homenaje y hacerle un acto, un encuentro que hoy vamos a celebrar, estamos celebrando en este momento. La gestación, como digo, ha sido grata, llena de satisfacciones, año y medio, pues muy entrañable. Muchos han ayudado en esta tarea. Voy a nombrar algunos de ellos, pero voy a ir en orden. En primer lugar, debo de mencionar y agradecer al joven Juan Pablo Fusi, que con su impecable trayectoria, su bonomía, su vida llena de amabilidad, profesionalidad, etc., pues ha hecho que siempre que hemos necesitado las puertas se hayan estado abiertas y todo el mundo se haya ofrecido para colaborar en esta tarea desde el primer momento. En segundo lugar, a Eva Rodríguez Halfter, que ha sido nuestro caballo de Troya en la Ciudadela, facilitándonos fotos, informándonos de pequeñas variaciones, viajes y permaneciendo siempre la clandestinidad más absoluta. Y en esa tarea ha colaborado con ella, también desde la clandestinidad, María Pilar Fusi, hermana de Juan Pablo, para obtener fotos de épocas anteriores y demás. Menciono, especialmente, antes de continuar, a María Jesús González, que, como os he dicho, está convalenciante de una enfermedad y que no ha podido estar hoy aquí. A ella se debe buena parte de la parte más cálida, más entrañable del libro. Fue idea suya el incluir un caleidoscopio biográfico en el que muchos de ustedes han colaborado. Ella ha enriquecido en muchos aspectos el libro y creo que el producto ha mejorado en gran medida gracias a su propia labor y quiero rendirle homenaje a quien no está aquí presente. Sin alejarnos de los más cercanos al propio Juan Pablo, sus amigos de siempre, Rodrigo de Balbín, Rogelio Rubio, que han colaborado también con fotos, colaboraciones, etcétera, José Varela Ortega, y tal vez no tuve el gusto de conocerle, pero todo el mundo lo ha mencionado con cariño y echándole de menos. Manuel Fernández Miranda, que no está hoy aquí entre nosotros y que todo el mundo dice haber echado de menos. Luego, amigos más recientes como María Cifuentes, Paul Preston, John Juaristi, Santos Juliá, etcétera, y hay muchos más que todos ellos, o buena parte de ellos, han colaborado en el propio libro. No lo hace Raymond Carr, que al poco de iniciar este proyecto fallecía, como todos sabéis. Y aprovecho la ocasión también para mencionarle y recordarle a Chiqui Venegas, que iba a haber tomado parte en el libro, pero que durante el proceso de su elaboración falleció también hace como seis meses y no pudo completar su colaboración para el caleidoscopio. Por lo demás, han patrocinado con mucho entusiasmo todos ellos, de mutuo acuerdo, todas las instituciones por las que Juan Pablo, en su trayectoria profesional, académica, de gestión, etcétera, han... por las que ha pasado. En primera instancia, el San Antonio College de Oxford, por un lado, viniendo ya a la península, a la Universidad de Cantabria, su Departamento de Historia Contemporánea, la Universidad del País Vasco, Escolarico Universidad de Ate, también su Departamento de Historia Contemporánea, en ambos casos también sus rectorados, la Universidad Complutense, muchos de los cuales están aquí, su departamento, su magnífico señor rector, también presente, y allí por donde pasó, por descontado, y ocupó buena parte, una parte importante de su vida, y como ha dicho ahora Ana, fue también muy importante para la institución, la Biblioteca Nacional, que generosamente ha cedido el local para que pudiera celebrarse este acto de esta manera tan acogedora e entrañable. Y, por descontado, la institución decisiva, seguramente, en su trayectoria profesional y también vital, de alguna manera, la Fundación Ortega y Gasset en su momento, y hoy Ortega y Gasset y Marañón, que también ha colaborado en toda esta actividad. En mención especial, quisiera hacer también a la editorial Taurus, que ha hecho un trabajo extraordinario con su editora ejecutiva, Elena Martínez Baviere, y Carolina Rollo, y, aparte de ellos, a la colaboración de la Residencia de Estudiantes, la Fundación de la Transición, el Instituto Universitario Valentín de Foronda, y, finalmente, la Academia Vasca Yaquiunde, que ha facilitado una serie de fotografías de mucha calidad, y también la Real Academia de la Historia, de la que forma parte desde hace poco tiempo. Nuestra mayor gratitud, la de María Jesús y la mía propia, a todas estas instituciones por haber colaborado en ello. Una mención a algunos amigos que, por motivos varios, no han podido tomar parte en ella y que no quiero olvidarme de ellos. Charles Powell no pudo hacerlo, por motivos varios. Germán Rueda tampoco lo pudo hacer, Elena Hernández Andoica, que tampoco pudo hacerlo, pero que estuvo en ello. Aurora Garrido, José María Ortido Ruño, Miguel Ángel Sánchez y algunos otros que, a los que no menciono a todos, pero que, digamos, han estado en el proyecto y, por motivos varios, no han podido culminar su colaboración. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, desde mi punto de vista, por dos o tres razones. Una, porque se jubila. Este es el motivo decisivo, objetivo. En segunda instancia, porque le queremos y la apreciamos y la admiramos todos nosotros en gran medida. Y porque, por otra parte, con otros de los aquí presentes, que todos reconoceréis, forma parte de una segunda generación de los fundadores de nuestra profesión, que estimamos que deben quedar fijados para que las generaciones venideras y las nuestras propias puedan contemplarse en ellos y continuar esa labor que siempre se va encadenando sucesivamente, eslabón a eslabón. Y, finalmente, desde mi punto de vista y por parte de mucha gente, por su condición de persona ejemplar, modelo para muchos de nosotros, tanto en su vida profesional, como en su compromiso público, como en su labor como intelectual en este país. Y de las que tanto estimo que hoy estamos necesitados para una recuperación y una recomposición de la escena pública del país. Y creo que personajes como Juan Pablo Fusi pueden ir completando ese perfil de personas modélicas que puedan proyectar valores positivos al conjunto de la sociedad. El resultado de todo ello ha sido un precioso libro que me voy a permitir dárselo para que pueda irlo ojeando mientras. Aplausos Muy bien. ¿Has terminado, Javier? Sí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Precioso libro. Sí, lleno de fotos entrañables. A continuación, tiene la palabra John Juaristi, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. Queridos Juan Pablo Lleva, querida directora, querido rector, amigos todos. Cuando hace 16 años, y por estas mismas fechas, y a sugerencia de Luis Alberto de Cuenca, que dejaba entonces la dirección general de la biblioteca por ocuparse de la Secretaría de Estado de Cultura, el entonces presidente Aznar me propuso dirigir a esta casa, llamé inmediatamente a Juan Pablo Fusi, que había realizado la misma tarea en el pasado, brillantemente, por supuesto, y le pregunté si a su juicio, conociendo la casa y conociéndome a mí, si creía que yo podía, digamos, asumir esta tarea. Y Juan Pablo miró caritativamente, básicamente, y me dijo, bueno, hazlo, porque ya no sé si los vascos servimos para otra cosa, pero, desde luego, estamos genéticamente programados para la Administración del Estado. Esto me animó mucho, tanto que llamé inmediatamente a Aznar para agradecerle la confianza y aceptar el nombramiento, y, en fin, me mantuvo en el cargo muy poco tiempo. De hecho, diez meses, en la Biblioteca Nacional, soy todavía conocido, por los que se acuerdan de mí, como Juaristia el Breve, lo que dio lugar, incluso, a un proverbio entre consolador y malévolo de mi querido amigo Julián Martín Abad, entonces jefe de servicio de manuscritos raros e incunables de la biblioteca, que acuñó, digamos, el refrán, digamos, lo breve, si Juaristia, y mejor dos veces breve. Pero, en fin, estuve muy poco tiempo, digo, pero sí el suficiente para entregar las obras de rehabilitación del edificio que se habían iniciado bajo la dirección de Juan Pablo, que incluían este salón de actos tan bonito que hoy nos encontramos. Juan Pablo afirma no recordar que me diera alguna vez el susudicho consejo, pero, debo decir que no solo lo hizo, sino que, al objetarle yo, que no tenía experiencia alguna en la administración de las cosas ni en el gobierno de las personas y que ni siquiera había sido presidente de mi junta de vecinos, repuso que no importaba, porque lo nuestro era una cosa genética y que, con independencia del RH negativo, tenemos los vascos también un cromosoma burocrático que puede permanecer latente durante milenios, pero que se dispara y se despierta, digamos, al solo ensalmo del boletín oficial del Estado. Obviamente, digamos, esto de los vascos como administradores y burócratas arquetípicos no deja de ser un tópico que contrarrestan otros del mismo o parecido nivel, por ejemplo, el de que los vascos son guerreros como las chicas, y según el cual no seríamos ya un pueblo de clérigos y secretarios, sino un soldat en folk, un pueblo de soldados. Un ilustre paisano de Juan Pablo, el versolar y guipuzcuano José Manuel Luján Biorretegui, Chirrita, de Hernani, nacido en 1860 y muerto en 1936, lo definía así en una de sus más conocidas repentitizaciones, y la voy a leer en iusquera, porque me encanta leer en iusquera de vez en cuando. ¿Qué viene a decir más o menos en lengua posible? Los primeros enemigos que tuvimos, los romanos. En el segundo turno, los gentiles, los paganos, y después, de nuevo, las terribles batallas con el francés. Muchos de nuestros antepasados murieron guerreando, metieron miedo a todo el mundo los muchachos de la Cantabria, pues valían tanto, como los mausers de hoy en día, los bastones de Fresno de entonces. Tópico por tópico, ambos parecen igualmente consistentes o inconsistentes. Lo más probable es que los vascos del pasado fuesen, como todos los pueblos de los alrededores, un conjunto trifuncional de clérigos, guerreros y campesinos, aunque con una tendencia particular a liar estas categorías y a convertir a los campesinos en caballería rusticana, como decía León, o a los clérigos en compañías de Jesús. Lo que parece indudable, tras repasar estos versos de Chirrita, es que los guipuzuanos tienen madera natural y congénita de historiadores, porque, en efecto, la estrofa de Chirrita constituye por sí misma una plasmación de ese ideal de una historia mundial de los vascos que dio título a un bestseller de uno de los más notorios vendedores de crecepelo de la cultura globalizada, el neoyorquino Mark Kurlansky, autor de una, no por fraudulenta menos leída, World History of the Vaskes. La de Chirrita era más honesta, aunque el detalle ese de que los chicos vascos metieron miedo a todo el mundo parezca una farolada más propia de un bilbaino que de un hijo de Hernani. Don Julio Caro Baroja, que reconocía que el euskera, digamos, era una lengua maravillosa y secreta, porque era una lengua, sobre todo, de secretarios de los Austrias, con la que se comunicaban críticamente en los pasillos de palacio, advertía también, o nos advertía, en su tradición pirronista, que la palabra es sombra equívoca de la cosa, como es la cosa de la idea en la tradición platónica. Y recomendaba también que fuésemos escépticos con el propio escépticismo y que por lo menos partiésemos de la hipótesis de que todo tópico puede encerrar algo de verdad, y entre ellos el de los vascos como buenos administradores o burócratas. En su biografía de Garibay, don Julio lo afirmaba taxativamente de los guipuzcoanos. Los guipuzcoanos, decía, una braña de forajidos banderizos dedicados al bandidaje en la raya de Navarra a todo lo largo de la Edad Media, devinieron respetables burgueses a través de la burocracia. Y en su ensayo sobre la literatura de Cordel extiende la especie a todos los vascongados de los que dice que han escrito mucho y con muy buena caligrafía, sobre todo textos oficinescos, pero que no han leído en proporción. En ello parece darle a la razón una breve confesión autobiográfica de Sabino Arana perdida entre los miles de páginas en papel biblia de sus obras completas, donde reconoce que podrían contarse con los dedos de una mano y sobrarían más de la mitad los libros que había logrado leer completos, es decir, hasta la página final. Pero, si sostenga o no el tópico, no cabe duda de que Juan Pablo no se ajusta al mismo, porque ha escrito mucho, pero ha leído mucho más. Tampoco Chirrita resultaría un guipuzcoano típico porque ni escribió ni leyó, improvisaba oralmente sus versos que su sobrina ponía por escrito. Pero, en fin, Juan Pablo Fusi es uno de los españoles de su generación que más ha leído y probablemente el vasco que ha leído más libros en toda la historia mundial de los vascos. Pero de lo que quería hablar no es de las lecturas de Juan Pablo Fusi ni siquiera de los libros que ha escrito, sino de su escritura. Porque en ella reside a mi entender lo que Fusi tiene de ejemplar y lo que le ha convertido en uno de los maestros de mi generación, que es la suya, y desde luego en uno de mis principales maestros. Este es el aspecto de la obra y del estilo de Fusi y sobre el que más he insistido en mi contribución a este libro, al historiador y su tiempo, a este libro que hoy le ofrecemos, pero al que quiero ahora volver por si no estuviese suficientemente claro. La influencia del estilo de Fusi en el mío ha sido decisiva en más de un aspecto, pero lo más fundamental, lo que más me ha marcado a mí, y supongo que a muchos otros, es su vida de lo ornamental y de lo puramente locutivo. No es ni un estilo deliberadamente antirretórico, lo que implicaría cierto tono coloquialista o una oralidad impostada, ni un estilo seco, ordenancista y burocrático. Lo que Fusi persigue y logra es la claridad y el rigor, claridad conceptual y rigor lingüístico. En general, este estilo responde a una moral. El historiador, piensa Fusi, siguiendo en ello a Raymond Carr, no alcanzará quizás, a través de su indagación, a conocer toda la verdad de los hechos, pero su principal obligación es exponer la parte de verdad que ha llegado a conocer, una verdad que concierne no solo al hecho, sino también a sus circunstancias. La retórica debe, en consecuencia, limitarse al mínimo necesario para que esa exposición resulte convincente. El compromiso fundamental del historiador con la verdad implica a sí mismo una saludable desconfianza hacia las teorías y aún más hacia las filosofías de la historia. A Juan Pablo le gustaba recordar un rasgo de humor de Raymond Carr que cuando oía mencionar a Aristóteles preguntaba provocadoramente ¿Quién es ese pollo? La teoría y, en consecuencia, la interpretación no debe enturbiar en lo más mínimo la verdad de los hechos. Pero, evidentemente, la búsqueda de una concisión extrema tiene sus riesgos. Llevada al absurdo, se plasmaría en aquel chiste vasco que tanto le encanta a nuestro contertulio de Juan Pablo y mío, Joaquín Leguina, y que viene a decir lo siguiente, ¿de dónde viene Spachín? De la Iglesia. ¿Y de qué ha hablado el cura? Del pecado. ¿Y qué ha dicho? Pues que no está de acuerdo. O, por recurrir a otro ejemplo, desembocaría en el esquematismo versolarístico de Chirrita que reduce la historia mundial de los vascos a tres versos y saca, por tanto, una conclusión equivocada. Es decir, que los vascos somos un pueblo de camorristas que andamos metiendo miedo a todo el mundo, lo que obviamente no es cierto. Por eso, junto a la exigencia de concisión en la exposición de los hechos, el estilo de Fusi cuenta con otra premisa de orden epistemológico y moral y de raíz sobra decirlo orteguiana. Lo que explica el hecho y lo hace comprensible, lo que hace resaltar su verdad son las circunstancias del hecho y de ahí se puede ser prolijo siempre que se sea al mismo tiempo selectivo, que se sepa discernir entre lo importante, aunque parezca animio, y lo falto de pertinencia pese a su visibilidad. En este sentido, la historia se asemeja a la novela criminal inglesa. Fusi ha llevado este estilo narrativo a cotas pocas veces vistas en la historia académica española. Por ejemplo, nadie como él ha sabido revertir la actualidad en historia, sustrayéndola al discurso periodístico, interpretativo y sentimental y reduciéndola con una gramaticalidad característica del discurso histórico, es decir, tratándola como un pasado ya acontecido y cerrado, a suma escueta de hechos y de circunstancias sin interpretaciones políticas. Contar los hechos, describir las circunstancias, en eso parece consistir el modelo estilístico de Fusi, un modelo estilístico que supone, claro está, un compromiso moral. Su coincidencia con el tópico laconismo del chiste vasco, o sea, con el tópico del vasco en gado corto en palabras, es casual y engañosa. El propio Juan Pablo suele insistir en lo que tiene su vasquidad y la mía de relativo. Y claro que ese estilo debe más a Raimon Cario Ortega, por ejemplo, que a una improbable herencia genética o étnica tan fantástica y fabulística como la disposición natural de los vascos a las tareas administrativas. A finales del siglo XVI, el licenciado Poza atribuía la escasa locoacidad de los vascos a nuestra ascendencia espartana. Por la misma época, circulaba por toda España la especie de que los vascos no descendían de la cedemonios, sino de judíos indultados por Tito tras la destrucción de Jerusalén. Les habría perdonado la vida, pero no antes sin cortarles la lengua, lo que explicaría el ser los vizcaínos, decía la leyenda, tan cortos de razones. Esto, su inclinación a las actividades burocráticas, su destreza natural como secretarios, escribanos, pendolistas, fatiqueros y rascavitelas, así como su nombre étnico, vizcaínos o vizcaínes, es decir, dos veces caín porque mataron a Abel y a Cristo, delataría nuestro origen hebreo. El caso es que Juan Pablo y a mí nos divierten mucho estas fantasías vascas, estos chismorreos yudohistóricos que no son lo menos amable de nuestra circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra José Álvarez Junco, catedrático de Historia y el Pensamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Es un placer y es un gusto enorme estar en un homenaje a Juan Pablo Fusi y en un sitio tan estupendo como la Biblioteca Nacional. En la distribución de tareas que nos hicimos o que hicieron los organizadores de este libro y a la que me atengo también para este acto, a mí me tocó hablar, me tocó comentar el primer libro de Juan Pablo Fusi que previamente había sido su tesis doctoral dirigida por Raymond Carr, Política Obrera en el País Vasco 1880-1923. Yo quisiera destacar sobre todo su sinceridad, su valor y su carácter pedagógico. Aquel libro fue un verdadero misil contra ciertos estereotipos reinantes en el momento, contra ciertas maneras consagradas de interpretar unos aspectos del pasado y así lo anunciaba Juan Pablo muy claramente en su prólogo donde daba una visión, explicaba su visión historiográfica, las hipótesis y las preconcepciones que subyacían a su estudio. La historia del movimiento obrero, recuérdenlo ustedes, supongo que casi todos los que tengan edad suficiente lo recordarán, era por entonces un arma política, era una seña de identidad antifranquista. Los jóvenes historiadores disconformes con el régimen, con el sistema, como decíamos entonces, porque no era solo el régimen, era también el capitalismo, era también el imperialismo americano, era la censura, era la represión sexual, era todo, el sistema. Dedicábamos nuestros primeros trabajos a hacer lo que se llamaba historia social, que era básicamente historia del movimiento obrero. Al revés de lo que hacían los que estaban integrados en el sistema, que seguían dedicándose a estudiar las justificaciones de la conquista española en América o las sucesiones de los reyes o las uniones y divisiones de reinos en la Edad Media o cosas de ese tipo que siempre era muy sospechoso que alguien se dedicara a estudiar ese tipo de cosas, cuando la realidad nos apremiaba para denunciar al régimen y eso solo se podía hacer historia haciendo historia del movimiento obrero. Dentro de aquella historia del movimiento obrero, que naturalmente, como éramos tantos los que lo hacíamos, pues había muy variadas calidades, la había de todo tipo, pero cada cual elegía el tema que era más de su afinidad o de su gusto. Y había quienes hacían historia del socialismo, de un socialismo reformista y político, otros que hacían una historia del caballerismo y socialismo revolucionario, otros hacían del trotskismo, otros del Poum, otros del anarquismo, en fin. No hace falta decir que las conclusiones de aquellos trabajos y los presupuestos de aquellos trabajos iban como mínimo cargados de una dosis nada despreciable de parcialidad. De aquí de historia había antecedentes, se habían hecho, se había hecho historia del movimiento obrero antes, desde los años 1910 y 1920, Díaz del Moral, Núñez de Arenas, etcétera, pero para nosotros era el descubrimiento de una realidad ignorada. Nosotros estábamos descubriendo el verdadero pasado del país, escondido intencionadamente, por supuesto, por los apologetas del régimen. La ruptura política de 1939 y la ruptura cultural, tremenda ruptura sociológica y cultural de los años 1950 y 60, hicieron que no teníamos nada que ver con la tradición, no sabíamos nada de la tradición, la verdad. Los que nos hicimos izquierdistas en los años 60 lo hicimos leyendo a Marcuse o leyendo a Sartre, no lo hicimos leyendo a los institucionistas o leyendo a Manuel Azaña, eso lo descubrimos un poquito más tarde, era todavía todo un pasado de nuestro país con el que nos habíamos portado la ligazón. Así que cuando empezábamos a investigar la historia del movimiento obrero, la verdad, no sabíamos quién era Anselmo Lorenzo, no sabíamos quién era Juan José Morato, hombre, otra cosa era Pablo Iglesias, Pablo Iglesias primero, al que sí, mito del obrerismo que por supuesto no sonaba, pero vamos, lo que buscábamos era la vinculación con, de nuestras, de nuestro pasado histórico y de las luchas que habían existido en nuestro pasado histórico, hablábamos de las luchas obreras, este es un término consagrado por supuesto, con la oposición contra el régimen en aquel momento. Como se sabe, el guía y el animador más visible de aquella historia fue Manuel Tuñón de Lara, antiguo miembro del Partido Comunista, militante en la guerra, luego exiliado, después periodista y al final catedrático de la Universidad de Pau y un hombre extraordinariamente simpático, fácil comunicador, tenía muchas cualidades que le hacían muy atractivo y que hizo, entre otras cosas, convocó aquellos famosos coloquios anuales en Pau, a donde íbamos casi todos los historiadores de nuestra generación y donde, además de la complicidad en nuestros planteamientos intelectuales, se trababan algunos lazos de amistad. Pues bien, en todo aquel ambiente de entusiasmo político y de unanimidad generacional, Juan Pablo Frussi se atrevió a lanzar una piedra contra la laguna apacible y anunció en aquel prólogo con una frialdad casi provocativa que iba a atenerse a los hechos, que pretendía ver el problema desde múltiples perspectivas y que pensaba no tomar partido en sus juicios porque la misión de la historia, decía él, era analizar problemas del pasado y no defender causas. Había que desconectar, en resumen, la historia de la lucha antifranquista. Lo mínimo que entendió casi toda nuestra generación es que aquí teníamos a un defensor del régimen. Era un error como supimos muy pronto, entre otras cosas porque militante, porque Fussi también estaba comprometido con el antifranquismo clandestino, por supuesto. En cuanto al libro en sí, lo primero que lo diferenciaba del modelo dominante fue la reintroducción de los factores políticos porque la historia social no se sabía muy bien en qué consistía pero desde luego sí tenía una característica y es que era lo contrario a la historia política. No había que meter política, había que meter sociedad, había que meter economía, pero no, en la medida de lo posible, no meter política. Y Fussi, desde un planteamiento social, se lanzaba a estudiar el problema político y la actuación política de los obreros vascos. Un planteamiento social completísimo porque la primera parte del libro muy larga estudiaba el proceso de industrialización vasco, la ría de Bilbao, las cuencas mineras, la industria allí situada, la legislación sobre comercio exterior, la exportación de mineral de hierro, el tráfico de la ría de Bilbao, la acumulación de capital y la fundación de empresas, todo eso, todo eso era historia económica y era historia social. Inmediatamente después venía la parte humana, la inmigración y la localización de la población obrera de la zona, las condiciones de vida de aquel proletariado, los salarios, el trabajo en la mina, lo que comían, el tipo de vida que llevaban, lo que hacían en su tiempo de ocio, en fin, era un libro completísimo y solo a partir de esos aspectos económicos y sociales se lanzaba entonces a la acción política, a la politización de aquellos obreros, el número de afiliados del partido, al sindicato, las personalidades de los fundadores del socialismo vasco, en especial el célebre Pérez Agua, como es lógico, un defensor de una línea dura cuyo fracaso Fusi no ocultaba, las publicaciones que lanzaron, el tipo de locales donde se reunían, las estrategias huelguísticas o violentas y el comienzo de los éxitos electorales a partir de finales del siglo XIX. A partir de todos esos datos es como Fusi desarrollaba su historia y la escribía muy bien y hacía una historia narrativa de tipo británico excelente pero muy bien anclada en una realidad previa. Y la historia narrativa, no hace falta decir, se reflejaban los personajes, los gobernadores civiles, los partidos, los dirigentes de los partidos, las clientelas, las estrategias, el funcionamiento del sistema electoral, los manejos caciquiles, la estrategia del PSOE ante la guerra de Cuba que fue naturalmente el gran acontecimiento de los años 60. En fin, el libro era un ejemplo de un enfoque múltiple de lo que de una manera pedante se llamó la historia total pero la verdad es que era una historia bastante total, una enorme riqueza de datos expuestos además sin valoraciones añadidas para intentar entender el problema sin prejuicios. Aquello pues causó un cierto escándalo. Hoy han pasado los años y aquellas visiones simplonas marxistas han pasado, han entrado en crisis, no es el momento aquí de ponerme a analizar el porqué en mi artículo, lo intento explicar un poquito, pero no eran motivos teóricos, no eran razones intelectuales las que llevaban a Fusi a alejarse de aquello. Creo que no le influyeron procesos intelectuales, tampoco hubo nada personal, tampoco creo que se tratara de ninguna crisis personal, de ningún ajuste de cuentas, a una abjuración de creencias pasadas, no creo que fuera nada de eso. Creo que no actuó como un teórico, sino que actuó sencillamente como un historiador, un historiador sin más, un historiador sin adjetivos, que si merecía algún adjetivo era precisamente el de social, porque eso debía haber sido la historia social siempre, pero sobre todo actuó como una persona honesta, como una persona rigurosa, como una persona exigente, exacta en sus afirmaciones. Y llegó a una serie de conclusiones. Las conclusiones básicamente eran que no habían sido los datos económicos, no había sido lo insoportable de la explotación, lo que había llevado a la expansión del socialismo en Vizcaya, sino que había sido una combinación de peculiares circunstancias de diversos tipos. Y a esto añadía que los afiliados socialistas no constituían un proletariado industrial, propiamente dicho, inserto en grandes empresas, sino más bien en pequeñas empresas y que tenían muchos aspectos artesanales. Y que la afiliación sindical y los votos obtenidos por los socialistas en Vizcaya habían sido muy bajos hasta 1890 y bajos hasta 1910. Y si no rompía con todo esto suficientes preconcepciones, se atrevía también a defender que ante las huelgas generales mineras de 1890 y 1910, los gobiernos y hasta el ejército, que en principio se suponía que tenían que actuar al servicio de la burguesía, habían mantenido una considerable neutralidad. En fin, aquel libro de Fusi suscitó algunas críticas abiertas, muy pocas, muy escasas, lo que demuestra una vez más la incapacidad de la Universidad Española para tener un ambiente de debate y para enfrentarse de una manera directa y decir no estoy de acuerdo con esto y aquellas cosas. Parece que lo único importante es era y en parte sigue siendo pertenecer a tal o cual grupo de amigos y a tal o cual bando o a tal o cual escuela y en el caso de Fusi estaba claro que desde el momento en que apareció en la escena puso la bandera de independiente y como eso no era fácil de entender pues la conclusión a la que llegaron muchos fue que era del otro bando naturalmente con lo cual decidieron una táctica pues bastante mezquina si me perdonan el adjetivo que es no hablar del libro y no dejar que influyera demasiado pero los que lo leímos y los que lo hicimos de una manera honrada pues nos sentimos muy impresionados quiero mencionar aquí para terminar a Manuel Pérez Ledesma porque yo en aquel momento que te estaba hablando mucho con Manolo de los problemas de la historia obrera pues pude comentar con él él no está en condiciones ya de explicárnoslo ahora pero recuerdo perfectamente sus opiniones absolutamente entusiastas sobre el libro y nosotros lo que hicimos los dos fue mencionar el libro de Juan Pablo Fusi como un ejemplo del tipo de historia de movimiento obrero que se debería hacer a él le he oído en alguna ocasión restar importancia a aquel libro y decir que no le parecía tan bueno hoy día yo creo que por una vez no estoy en absoluto de acuerdo con él creo que fue una obra excepcionalmente inteligente sólida y valiente y por eso quiero dedicarle este pequeño homenaje para mí fue una iluminación y muchas gracias Juan Pablo muchas gracias a continuación tiene la palabra José Varela Ortega presidente de la Fundación Ortega Marañón bueno yo ya pertenezco al mobiliario como presidente institucional yo no he leído el libro pero si lo he padecido bastante porque debo decir que María Jesús González ha sido una persona implacable cariñosísima es en buena medida a quien hay que agradecerle con Javier Ugarte este homenaje y este libro y a mí no me ha dejado parar en los últimos tres meses porque no tenía la menor intención de escribir nada entre otras razones porque me es muy difícil escribir algo sobre Juan Pablo lo digo aquí en lo que a mí me ha tocado en ese reparto de papeles hablar de la historia común Juan Pablo es una versión muy mejorada de de mí mismo y por lo tanto es un poco difícil hablar de él entre otras razones lo digo aquí porque cuando le leo me parece que soy yo quien está escribiendo y cuando escribo me parece que es Juan Pablo quien me está dictando o sea que es un poquito complicado el el hablar de él son vidas desde principios de la facultad muy muy paralelas hemos ido a los mismos sitios Juan Pablo fue un poco antes que yo a California pero yo también estuve en California dos o tres veces y tiempo prolongado los dos estuvimos en Oxford mucho tiempo ninguno de los dos teníamos la menor intención de volver aquí se nos murió Franco nos quitó el pretexto parecía que esto cambiaba de verdad el país y eso sí es interesante que nosotros vivimos en nuestra facultad y después de terminar el colegio cambió de una manera trepidante en en diez quince años había esta editorial heroica que se llamaba ruedo ibérico que editó cuando nosotros entrábamos en la facultad este libro de la demagogia de los hechos y claro la demagogia seguía pero se quedó sin hechos en diez años hablaba de una España campesina que ya no existía diez doce años después bueno eso Juan Pablo luego con Jordi Palafox lo ha hecho en algún libro el cambio fue realmente trepidante y espectacular me parece que eso sí nos dimos cuenta yo le he preguntado a Juan Pablo cuando el día de autos de de la academia como veíamos las cosas y si nos dimos cuenta de eso que nos estaba pasando bueno a pasos agigantados yo creo que sí que éramos conscientes de que eso estaba ocurriendo pero lo interpretamos mal eso también lo creo creímos que esa sociedad incipiente medio satisfecha que empezaba a estar satisfecha consumista de clases medias que en fin crecían de una manera realmente espectacular ante nuestros ojos eso era el triunfo del régimen eso era bueno que la que la España de Franco se había consolidado bueno aquello de Gonzalo Fernández de la Mora de que este de que este va a ser el régimen de las obras y efectivamente obras había yo me acuerdo mucho después dando cifras de 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 las presas españolas que naturalmente no me las sabía pero las busqué en algún lado y de la construcción de las presas en esa época y de saltos de agua no sé si en Japón o no sé dónde me envió Antonio Garríguez para mi desconcierto alguien me interrumpió y me dijo no yo creo que se ha equivocado usted que debe ser diez veces menos eran las cifras que eran la España de aquella época realmente crecía de una manera y cambiaba de una manera muy espectacular interpretamos eso probablemente mal y y decidimos que quizá Goytisolo tenía razón Blanco White también y que bueno había que renunciar como el conde don Julián a sus pompas y a sus obras y recogimos una cosa que en la época se decía de uno de los hijos de don Julián Marías uno de esos seros callaos que a veces escoge Vargas Llosa para sus novelas ¿no? un hombre realmente ejemplar bueno parece que su padre le hablaba de ese dolor peripatético de España y uno de ellos si no nevero pues eventrobato le dijo mira papá yo esto ya es que no es que nos duela es que ya nos cansa un poco nos aburre un poco y estamos un poquito hartos del tema ¿no? bueno ese era un poco el ambiente a final de los sesentas más o menos ¿no? y claro hay cosas que se escenifican con situaciones determinadas y para mí la escena fue en una cosa que se llamaba el rosario en familia el rosario no era muy en familia era que invadían la castellana cien o doscientos mil católicos enfervecidos ¿no? con esa actitud impúdica que tenía el catolicismo de antes ¿no? y que ahora han heredado pues el orgullo gay los ciclistas las olimpiadas de no sé qué y las ovejas de la mesta ¿no? bueno pues habían invadido la castellana eso lo el armadanzas de todo aquello era un personaje un irlandés que nos tiene que tocar a nosotros siempre algún irlandés que se llamaba Patrick Payton el padre Payton que aquí la vulgata vallequeana lo bautizó como el padre Pitón lo cual se tenía un poco más de gracia arengaba las masas con las gentes estas coloridas de la época Pepe Solís la Lola de España alguno de estos ¿no? entonces claro al ver aquello no sé si estaba Juan Pablo desde luego estaba Antonio Ramos en aquella escena pero luego lo he hablado muchas veces con Juan Pablo dijimos hombre esto no tiene arreglo es que esto es lo que les gusta es que esto no tiene arreglo o sea que vámonos a otro sitio hombre que hablemos de otras cosas ¿no? y así fue el irnos a Estados Unidos y a Inglaterra donde no sé cuánto aprendimos pero sí nos cambiaron la manera de pensar y digo la forma de pensar no digo lo que pensábamos que es lo de menos sino la forma de pensar porque esos sitios fueron enormemente exigentes en cuanto en cuanto a la manera de construir una oración y cuando le dijimos a Raymond Carr por primera vez los españoles yo me acuerdo que me dice los españoles son esto lo otro piensan así o a Sao me acuerdo que me miró así y me dijo pero se lo ha preguntado usted a todos y después de aquello y a Juan Pablo me parece que le dijo algo parecido con números los ha contado a usted a todos entonces bueno cuando nos dijeron eso ya nos curamos un poco y empezamos a construir los sujetos con un poquito más de cuidado bueno no era un lugar luego leímos lo de John y eso nos dio un bucle sólido y también lo de Fernando Sabater frente a lo del nacionalismo pero claro aquella versión imperial del nacionalismo español en una España por otra parte en Teca y Pobretona y más o menos por más que estuviera creciendo más o menos provinciana pues era siempre un poco ridículo y entonces cosas que luego han sido son serias y que Juan Pablo ha hecho un esfuerzo en esa breve historia de España pues nos parecían ridículas y porque las contaban de manera ridícula y entonces claro a nosotros esto de ser nacionalistas españoles catalanes o vascos o serbocroatas digo por alusiones pues 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 simplemente no estábamos en eso y me parece que eso es importante porque por eso en el articulito que le he dedicado a Juan Pablo de aquí nos vemos todos y los de entonces ya no somos los de antes pues resulta que que es curioso la evolución de las cosas empezamos a leer Pepe Alvarjunco lo ha dicho muy bien a borbotones cantidad cantidad de libros que como eran izquierdistas creíamos que eso tenía algún efecto taumatúrgico que iba a desmontar el régimen estudiábamos el siglo XIX o XX porque creíamos que eso de hacer historia contemporánea de algún modo era también una militancia antifranquista claro uno de los personas que me tocó a mí en los ensayos que hacíamos en Oxford cuando me vio ese ramalazo al principio me dijo mire usted lo que aquí hacemos y pensamos a la gente no le interesa absolutamente nada y el efecto que puede tener en cambiar las cosas realmente es una constante de tipo infinitesimal matemáticamente hablando bueno entonces efectivamente esa cantidad de cosas que leímos muchísimas muy malas que no tenían ningún interés pero que eran medio clandestinas una de las personas que nos proporcionaba literatura clandestina porque la España era entonces un poco así era Miguel Ángel Mateos a través de una librería religiosa en Zamora el contorno y el vericueto es un poco complicado y claro ese tipo de libros no eran los de Habermas y no era marxismo especialmente serio pero resulta melancólico que hemos acabado otra vez con el breviario de la Marta Hanecker pero ahora en una versión leninista con un deje peronista y con un poquito no sé de Carl Smith bueno y es un poco curioso por eso digo que es una trayectoria filosóficamente melancólica en un lugar decía el titular de la institución que presido que cuando hay un cuchillo sin mango siempre hay detrás un intelectual que se le ha ocurrido bueno pues yo a los compañeros que tengo en el centro de estudios corteguianos les culpo de casi todo lo que pasa porque un lugar donde se ha sustituido la palabra ciudadano por gente y no dicen nada ni escriben nada ninguno de los filósofos que tengo en la casa en un lugar bueno donde se supone que se ha escrito una cosa como la rebelión de las masas es un poquito preocupante ¿no Javier Zamora? que no escribáis nada de eso en un lugar donde nos encontramos con una izquierda que de pronto ha encontrado secretas secreto interés y calidad en un pensamiento que habla de balanzas fiscales hombre yo soy liberal y a mi los impuestos me parecen una confiscación y no me gustan nada pero se supone que desde un punto de vista socialdemócrata son un instrumento de redistribución bueno pues se meten en ese círculo de hablar de balanzas fiscales ellos mismos y donde confunden el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos pues es un poquito preocupante que los filósofos que aún no le rodean no escriban nada bueno por eso de toda la obra de Juan Pablo que es excepcional y precisa solo cuestiono un título o parte de un título que es el de los no nacionalistas en un entorno nacionalista el libro es espléndido pero yo no sé ¿se dice paráfrasis? pues no sé si la paráfrasis es muy acertada porque los que no somos nacionalistas en un entorno nacionalista somos otra cosa y entonces todo aquello que leímos de libros de izquierda de la época cobra un cierto sentido porque tiene un sentido de ciudadanía somos ciudadanos incluso los que tenemos la mala suerte de haber nacido en países y lugares y vivir en lugares que no tienen historia como como este por ejemplo esta ciudad bueno pues pues tienen una entidad que sí es una entidad ciudadana entonces de ahí está este bucle yo melancólico en el que hemos acabado resulta que se hizo eso de la transición milagrosamente que los que nunca teníamos idea de volver a mí me ofrecieron un trabajo en Perth Perth está en el sur de Australia eso me pareció un poquito lejos pero sí me ofrecieron un trabajo en UCLA en Los Ángeles tenure track como dicen ahí que me pareció mucho más interesante por aquello de las puestas de sol en el Pacífico por lo menos y que la biblioteca de Los Ángeles es mayor que la biblioteca nacional de París pero resulta que venimos aquí y se produce este milagro de sensatez que es la transición y ahora nos cuentan que no que la democracia son victorias y son guerras que lo bueno era lo de meter a los colaboracionistas en la plaza de toros de NIM y fusilarlos sin ningún tipo de juicio previo y que esto de acordar y consensuar cosas es un error pues hombre es todo un poco melancólico resulta que después de haber hecho todo ese todo ese periplo tan complicado llegamos a un punto en que vemos las cosas bueno con un poquito de de melancolía porque no esperábamos esta salida de ese tipo bueno Juan Pablo en su próximo libro nos lo aclarará ya que los filósofos no nos dicen nada y toleran que se sustituya a ciudadanos por gente y realmente lo que ha hecho ha sido en toda su vida un trabajo excepcional cuando estábamos en Inglaterra que nos veíamos más que diariamente todo el tiempo estábamos juntos Juan Pablo cambiaba de libro a ritmo de despertador se ponía un despertador para cambiar de libro él lo niega pero es absolutamente cierto es absolutamente cierto bueno y efectivamente se nota que ha leído mucho se nota que escribe con absoluta precisión es una maravilla leer cualquier cosa de Juan Pablo porque en fin el sujeto verbo y predicado está ordenado no hay grandes agregados hay un respeto absoluto por cómo se compone una una afirmación determinada hay muy pocos por qués en los libros de Juan Pablo hay algún que bastante es como y por lo tanto uno aprende cosas además están muy bien escritos son muy divertidos me parece que este homenaje que es como dice nuestro colega de Sevilla Rafael Sánchez Mantero el partido homenaje vamos a hacernos el partido homenaje bueno pues este partido homenaje me parece que no solo es merecido sino que es una gran cosa y el libro yo no lo he leído John antes de escribirlo ya lo había leído porque es una de las muchas personas que a mí me presentó Juan Pablo hace tiempo con una advertencia eso sí ten muchísimo cuidado porque la cantidad de referencias que te va a dar son tales que tendrás que volver a la biblioteca cosa bastante cierta pero bueno esto ha acabado aquí está Fernando García Cortázar también esto ha acabado como aquello que decía don Manuel Azaña bueno me atrevo a citarle delante de la familia pero lo hago con mucho cuidado eso de que el propósito del ejercicio político era rectificar lo tradicional con lo racional bueno pues resulta que estamos en una deriva en que es exactamente al revés estamos rectificando lo racional con lo tradicional y nos dicen que un mundo de condados principados y marquesados y territorios en vez de ciudadanos eso es una cosa muy progresiva y progresista bueno pues es bastante asombroso bueno Juan Pablo hasta aquí hemos llegado no estoy seguro que la elección que hicimos cuando vimos aquello del presidente Suárez decir que creíamos todos después de aquella cosa tan triste como era el gobierno de Arias Navarro pues creíamos todos que era una cosa del mismo tipo pero cuando dijo aquello de bueno yo lo que voy a hacer primero hablaba con una persona normal lo cual en esa época era insólito en televisión y luego dijo aquello de bueno yo lo que voy a hacer es poner en el boletín oficial lo que ya es algo normal en la calle y eso tan sencillo tan simple tan valiente por otra parte y tan interesante fue lo que se hizo bueno no se sabe si esa elección que hicimos en un momento dado no diré de Perth o si de UCLA o de tú mismo que te ibas a ir a otros sitios también pues no estoy seguro que esa elección hayamos acertado y de que todo lo que hemos hecho tenga algún sentido esta bueno no quiero hacer ni abusar de nuestra anfitriona pero aquí hay una exposición sobre Cervantes que no ha inaugurado que yo sepa el presidente del gobierno pero lo inauguraron sus magistrados los reyes si pero no el presidente del gobierno es que Cameron ha escrito un libro ha escrito un leading article si la vicepresidenta bueno la vicepresidenta ya tuvo ocasión de verla en un debate de cuatro cuando uno de los candidatos dijo que en Vandalucía se habría hecho un referéndum de autodeterminación en 1977 nadie levantó la mano en aquello salvo este señor Pedro Sánchez que dijo bueno es que entonces no había internet no es quizá el comentario que uno esperaba bueno esto no lo inaugura lo de Cervantes el presidente del gobierno el señor Cameron ha escrito un artículo reproducido en la prensa inglesa diciendo que lo más importante que hay en Inglaterra es Shakespeare y que la dotación para hacer actos en relación al homenaje de Shakespeare es de 1500 millones de libras bueno pues no sé Juan Pablo no estoy seguro que hayamos acertado pero entonces en todo caso hemos acertado con el homenaje que todos te hacemos que te mereces que estamos encantados y que lo que otros no hemos podido hacer lo has hecho tú muchas gracias muchas gracias tiene la palabra Carlos Andrada rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos querido Juan Pablo querida familia comprenderán ustedes que como rector de la Universidad Complutense no podría haber faltado a un homenaje al profesor Fusi y que como persona que le ha conocido y que ha tenido la ocasión de trabajar con él tampoco podría ni querría perderme un homenaje a Juan Pablo así que por eso estoy aquí y la verdad es que mirando esta sala también veo que no he sido nada original Juan Pablo porque aunque todos me escuchan muy atentamente estoy seguro que no han venido aquí a escucharme a mí sino a homenajearte y a verte a ti como institución te debemos mucho y estoy seguro que esto que digo en nombre de la Universidad Complutense lo suscribirían todas las instituciones por las que has pasado hay personas que prestigian a las instituciones a las que pertenecen y Juan Pablo Fusi es uno de ellos y por eso creo que tenemos la obligación de mostrarte el reconocimiento nuestro reconocimiento institucional público has sido eres un investigador excelente reconocido un docente querido y una persona implicada también y comprometida en la gestión en las tareas que había que hacer y que has hecho en definitiva un gran profesor universitario decía José Varela que no sabía si habíais acertado en vuestra elección bueno yo creo que por lo menos las instituciones que hemos disfrutado de ti no sé si de José Varela pero por lo menos de ti desde luego sí que hemos ganado y que para nosotros habéis acertado les diré que cuando yo llegué a por primera vez al vicerrectorado entonces antes de ser rector tuve el privilegio de ser vicerrector durante unos cuantos años vicerrector entre otras cosas de profesorado pues cuando yo llegué como matemático ya saben que los matemáticos a pesar de que también se ha dicho por aquí algo de infinitesimal y tal que recordaba las matemáticas bueno pues somos personas relativamente limitadas y sobre todo para algunas tareas que tienen que ver con lo social entonces cuando llegué como digo al vicerrectorado entonces lo primero que intenté fue hacerme con un directorio de personas en los diferentes centros que fueran esas personas clave esas personas respetadas a las cuales uno digamos podía a veces hasta citar su nombre decir no esto lo he hablado con y entonces parecía como que las cosas se apaciguaban y en la facultad de geografía e historia y aquí hay varios decanos de la facultad la persona que siempre aparecía como esa persona clave esa persona que tenía un carácter casi totémico en cuanto a reconocimiento absolutamente universal era Juan Pablo Fusi y desde entonces pues me aproximé a él y la verdad es que tengo que decirles que siempre todo lo que le pedí entonces y todo lo que le he ido pidiendo desde entonces siempre se ha mostrado abierto colaborador y no tengo nada más que palabras de agradecimiento en ese sentido estaba mientras escuchaba a las personas que intervenían estaba también haciendo una reflexión porque estaba escuchando al profesor Junco estamos en un homenaje al profesor Fusi estaba mirando otras caras de profesores ilustres de la Universidad Complutense que hay en la sala y que han dejado sus cátedras precisamente en este año o en el anterior o en o la dejarán en el año siguiente y precisamente me venía a la cabeza esa reflexión de decir qué generaciones de personas tan extraordinarias están saliendo dejando ahora mismo sus cátedras en la Universidad ¿qué tarea tan difícil tenemos ahora mismo en las universidades para reponer a estas figuras que habéis transformado y convertido las universidades y yo me atrevería a decir incluso que este país en lo que ahora mismo es bueno intentaremos hacerlo lo mejor posible pero desde luego no será fácil decirte ahora ya como persona como Carlos Andradas que estoy aquí para manifestarte mi cariño mi admiración mi respeto y agradecerte también todo el cariño como he mencionado antes que he recibido de ti tienes una cualidad extraordinaria Juan Pablo y es la de inspirar confianza serenidad y transmitir precisamente cariño muchas gracias por ello y usando también lo que decía José Varela del partido homenaje este partido lo has ganado por goleada Juan Pablo muchas gracias muchas gracias así es por goleada y ahora el autor de los goles tiene que subir le invito a Juan Pablo Fusi a subir para dirigirnos unas palabras a todos muchísimas gracias unas muy breves palabras van a ser breves cargadas de gratitud y de emoción pero van a ser breves es porque en esa entrevista que con engaño me hicieron Javier Ugarte y María Jesús González diciendo que era una voz que iban a escribir una voz para un diccionario de historiografía que dirige el profesor Peiro en esa entrevista creo que digo algo así como que yo detesto el melodrama como el escritor siciliano Lampedusa de inglés yo como Lampedusa detesto el melodrama y no quisiera convertir estas palabras de gratitud por la emoción en un acto patético en el día de autos que decía Pepe de la academia la primera línea yo decía que la cortesía había sido un código de conducta literalmente inventado en el siglo XIII que era por tanto una moral una moral en la que yo creía y que por eso en aquella ocasión y vuelve a ser ahora mis primeras palabras tenían que ser agradecimiento gratitud y vuelven a serlo ahora mi agradecimiento más cordial más sincero más profundo desde luego a los coordinadores del libro a los inspiradores del mismo que yo quiero creo y estoy convencido que son en los departamentos de contemporánea de la Universidad de Cantabria del País Vasco y de la Universidad Complutense mi agradecimiento a todos los miembros de la mesa a todos los colaboradores del libro y a todos ustedes a todos vosotros por estar hoy aquí aquí qué mejor sitio para mí Ana que la Biblioteca Nacional sólo hay dos alternativas posibles una hubiera sido San Sebastián pero estuve ayer en San Sebastián lo cual no crean tiene un mérito excepcional haber estado ayer en San Sebastián con el vendaval y la lluvia que pues ahí estaba yo en medio de ese vendaval aguantando como podía por tanto ese flanco está cubierto y el otro podría haber sido St. Anthony's College pero está aquí representada por varias personas y sobre todo porque está en la mesa Pepe Varela Ortega que estuvo allí y debo decirlo y decirlo muy alto que yo todo lo que he hecho ha sido por iniciativa de Pepe es Pepe Varela quien insistió en que yo fuera a Oxford quien me llevó a Oxford quien me presentó a Raymond Carr y a Joaquín Romero Maura y que luego me ha distinguido siempre siempre él y su entorno familiar con una confianza y una amistad excepcionales que me han permitido estar donde estoy donde he estado en la universidad en la propia fundación en la biblioteca en los distintos sitios que se han que se han dicho y mi gratitud también especialmente también al rector a Carlos Andradas yo entiendo que además de esa relación personal que fue una colaboración muy grata en torno con algunas personas que están aquí José Luis García Delgado en una comisión que creó él como vicerrector sobre ética en la universidad hicimos ahí un folleto tuvimos que hacer un trabajo además yo quiero creer que está como rector efectivamente está como rector de la Universidad Complutense de Madrid al fin y al cabo yo he estado unos 30 años en la universidad no en la Complutense todo el tiempo desde el año 70 cuando fuimos a Oxford por primera vez y la vida mía es la vida como muchos de vosotros muchos de ustedes la vida de un profesor de universidad de una persona del mundo del mundo académico un acto como este por tanto repito y reitero a todos vosotros mi agradecimiento un acto como este no les disimulo no oculto que me abruma que me excede que me sobrepasa por completo que me emociona pero el acto no voy a tener más que dos citas literarias y una cinematográfica pero no me aturde del todo y ahí viene la primera cita literaria ya que hablábamos de Cervantes y del año Cervantino y que la Biblioteca Nacional se ha adelantado a otras celebraciones de Cervantes yo creo que todos conocen muy el principio del libro a mí y a León porque conoce esto muy bien no sé si los demás hay una escena muy al principio cuando el Quijote se ha paleado y ya va a volver a casa que se encuentra con un labrador el labrador el Quijote le toma por el Marqués de Mantua y él dice que él es el noble Marqués de Mantua mi tío y señor exactamente y que como dice el noble Marqués de Mantua no pero el don Quijote se hace pasar o bien por valdovinos etcétera y recordarán la escena que el el campesino le dice pero mire vos a merced ni yo soy el Marqués de Mantua ni vos sois valdovinos ni el avencerraje que sois el el buen hidalgo Quijana y don Quijote contesta una frase para mí tan buena como pienso luego existo y que raudo le contesta yo sé quién soy que es una frase muy desconcertante por otro lado aunque a un amuno desde luego le interesó muchísimo y construyó toda la vida de don Quijote y Sancho sobre ello porque da la impresión de que don Quijote sabe perfectamente lo que es lo que va a ser y que está asumiendo la función tragicómica del Quijote porque él quiere ser lo que es y lo que debe ser una filosofía de la individualidad en sentido puro bueno pues perdonen la y modestía pero yo sé quién soy y por eso no me aturde yo no tengo los fogonazos de inteligencia deslumbrantes que tiene Pepe Varela Ortega yo no tengo el talento literario y la ironía devastadora y divertidísima de John Juaristi yo no tengo el don de la metáfora yo no tengo la elegancia analítica y discursiva de Pepe Álvarez Junco de Santos de Fernando García de Cortázar de otros de mis colegas que están aquí no tengo el conocimiento especializado por ejemplo en historia económica no sé si está también me antes he visto José Luis García Delgado o de todos mis amigos de historia económica o de no sé si ha venido finalmente o no pero ha venido esta mañana este acto ya ni Toniolo desde Roma no lo tengo cosa que como contemporaneista es bastante digamos por eso escribí con Jordi Palafox el libro porque él tenía que hacer la parte de historia económica que yo no podía hacerlo y no tengo el conocimiento o archivístico o técnico o científico que tienen modernistas medievalistas o prehistoriadores los cuales yo tengo una enorme admiración aunque solo sea por aquello que decía Mar Bloch que la verdadera prueba del historiador era su preocupación por los orígenes nosotros los contemporanistas también tenemos una preocupación por los orígenes pero mucho más vicariamente que esas otras especialidades a las que yo me he referido y que también hay algunas personas como Rodrigo y Mimi aquí como prehistoriadores no tengo todo sé perfectamente quién soy hablando también utilizando unas palabras palabras de un conocido familiar de Pepe que distinguía entre saberes aplicados y saberes inteligentes yo tengo un saber aplicado es verdad yo he leído muchísimo y a partir de un determinado momento con mucho tino y he ido sorprendiendo aquí una frase allí una expresión en otro momento un giro lingüístico en otro una idea una tesis una hipótesis en contextos muy distintos del que yo he podido estar trabajando yo lo que he hecho es he reelaborado muchas de esas cosas que yo haya podido sorprender y las he adaptado a mi propio que hacer y de así han ido surgiendo expresiones como el pluralismo vasco o el no nacionalismo que ya veo que debes un desastre y lo tendré que quitar es la segunda vez que me abroncan por lo del no nacionalismo la primera es absolutamente peregrina estaba en Catania que iba a dar una conferencia suena el teléfono y una persona a la que yo apenas conocía la había visto aquí precisamente en la biblioteca nacional en más de una ocasión o muy pocas peregrin ferrer que ustedes conocen al otro lado del teléfono e inopinadamente porque estaba a seis barral me abroncó porque había puesto la expresión no nacionalismo que según él no existe en castellano y es imposible y es una falsedad y dije bueno pero en fin perdona usted pero en fin yo hago lo que puedo pero en fin parece que pero esa misma expresión que no existirá pero yo la he tomado de algún otro sitio el no nacionalismo o espacios de libertad frases que me gustaría o historia como problema su origen es bastante evidente y bastante claro que repito he adaptado de alguna forma a lo que es mi quehacer y que me hago o por lo menos me parece que va jalonando más que los propios libros cosas que yo he ido he podido hacer he disólido decir y quiero hacer mucho énfasis en ello que nosotros y me refiero a mi generación y creo que también a las generaciones nosotros no tenemos biografía biografía propia es relativamente anodina puede haber alguna anécdota aquí y allá pero si tenemos significación y yo quiero que esa significación y me gustaría que fuese y ahora va a venir la segunda cita literaria a la que me refería me gustaría que esa significación fuera porque yo la vivo así significación generacional no vamos a entrar en generación o que deja de serlo grupos de edad que tenemos alguna hemos tenido preocupación común como decía Pepe Abra de Junco que hemos nacido de una misma aparte del caso de vida paralela simbiótica entre Pepe Varela y yo dentro de ese grupo generacional luego hay afinidades mucho más más fuertes la cita a la que quiero referir para explicar lo que quiero decir y que eso sí si entiendo este libro y este homenaje como eso entonces eso sí que me halaga profundamente la cita viene de una novela que conocen todos ustedes de Lord Jim de Conrad que es una novela que nos gusta mucho a Eva y a mí y a una persona que se ha citado y que está por aquí que es Rogelio Rubio que es como nosotros también de Oxford y mitad Oxford mitad Julio Caro Baroja antropólogo y que es una persona finísima de una finés de esprit extraordinaria y de una calidad intelectual yo creo que excepcional por lo menos sobre mí ha tenido una influencia enorme y la sigue teniendo y que captó inmediatamente con un entusiasmo y emoción la entidad de la frase que les voy a decir recuerdan que la novela es un narrador que aparece en muchas otras novelas magnífico un narrador que aparece en otras novelas de Conrad Marlow va contando la historia de este tal Jim Jim era un hombre joven marino mercante oficial joven que había hecho de más tenía romantizado el mar y la futura vida marina que él esperaba como marino mercante que era oficial y que en su primer viaje importante recuerdo hasta el nombre del barco el Patna que llevaba peregrinos por el Índico a la Meca tenía musulmanes bueno ante la posibilidad de una avería del barco la tripulación deserta él se asusta y también abandonan el barco lo dejan a la deriva el barco no naufraga llega a puerto y los oficiales incluido Jim son procesados y expulsados de la marina se retiran los permisos hasta ahí tenemos la caída y la expiación la caída es la cobardía del héroe la expiación el proceso y luego viene la redención Jim desaparece y Marlow cuenta como dio con su vida en una remota isla por allá por el Pacífico no recuerdo su nombre y por abreviar bien este joven que había tenido esa caída pues ahí defiende a una pequeña comunidad portuaria pesquera de los ataques de lo que llamaríamos o crimen organizado de gentes armadas que extorsionan les roban les hacen pagar lo que fuese al extremo bueno y Jim por acortar también muere con eso y Marlow realmente en el último párrafo va contándoles a los ahora como si fueran forma de carta a aquellos a los que les había estado contando la historia de Jim al cual le llaman nunca se sabe cómo se llamaba Lord le llaman así los indígenas de esa isla reconociendo pues su valor y su esfuerzo etcétera viene la eso es la redención caída expiación y redención y Marlow dice hace un comentario de pues así terminó sus días Lord hace una pausa en el escrito y dice era uno de los nuestros pues eso es lo que yo quisiera que este libro significara que yo soy uno de los vuestros uno de los historiadores de esa generación uno de todos vosotros eso sí que llenaría mi ambición me daría una enorme satisfacción y que en ese diccionario no dijera nada simplemente dejara un hueco y que pusierais era uno de los nuestros eso me llenaría de orgullo me honraría profundamente y de me daría toda la mayor satisfacción del mundo porque creo sinceramente en ese espíritu generacional y en ese significación de grupo y no individual y una cita cinematográfica para terminar de verdad una película que a mí me gusta mucho que no creo que la conozcan es una película de año 42 un musical porque me gustan los musicales este musical no es tan buena como cantando bajo la lluvia que es excepcional desde cualquier sentido pero se titula en español lo tradujeron Yankee Dandy en inglés es Yankee Doodle Dandy Yankee Dandy es un musical de año 42 el director es Michael Cortés que es el mismo y el mismo año que hizo Casablanca ya repito que tampoco es Casablanca que es una ni es el tercer hombre ni es Liberty Balance ni es Con la muerte en los talentos digo por decir el repertorio de películas que a mí es verdad o Centauros del desierto que son las cinco o seis películas que más me han gustado siempre pero es una película muy entretenida casi el mismo espíritu de Casablanca es una película hecha en el 42 para que los norteamericanos entren o entren o estén entrando o enfatizar el esfuerzo de guerra de los norteamericanos es una película para decirlo bien claramente patriótica norteamericana es la historia real de un hombre que existió que es George Cohan la película la protagoniza James Cagney que tal vez ustedes que le dieron el Oscar por cierto por la interpretación que tal vez lo identifican con películas de gángster porque hizo muchísimas pero un excelente bailarín y un excelente cantante y aquí baila canta todo el rato la película es que el protagonista este George Cohan Cagney está en la Casa Blanca le recibe Roosevelt nunca se le ve a Roosevelt más que las manos la mesa y le va a dar Roosevelt a este señor le va a dar la medalla del Congreso de los Estados Unidos que saben Antonio que es la mayor distinción cívica que se da en los Estados Unidos que se la dieron a Cohan por compositor por sus composiciones por su obra escrita y la película es Cohan le va contando al presidente su historia quienes eran sus padres entre paréntesis este Cohan escribió no sé si le acabaron llamando como el amo el dueño o el señor de Broadway porque llegó a estrenar unos 50 musicales hay unas 300 o 400 canciones de él que muchas de ellas no voy a a tararearles ninguna pero que las conocen sin duda Give my regards to Broadway por ejemplo o la que es canción central de esta película que se titula Over There allá a lo lejos que es una marcha militar que cantaban los soldados norteamericanos por eso le dan la medalla en la primera guerra mundial para los que no lo sepan en la primera guerra mundial dejó tres canciones estupendas que los soldados cantaban una es It's a long way to temporary que cantaban los ingleses lo que no sabe mucha gente es que es una canción de Cabaret del año 12 o 13 que los soldados la incorporaron a cantarla en el frente la segunda es la Madelon que le pasa exactamente lo mismo es una canción de Cabaret del año 12 o 13 también que los soldados franceses la incorporaron y la tercera es esta Over There que es una canción si la buscan en Youtube hay 50 variables de ella y verán que la conocen sobradamente que la cantaban los norteamericanos cuando vienen a Europa y que la compuso este hombre que estoy diciendo Cohn y la película es que Cohn le va contando al presidente como el hijo de unos emigrantes irlandeses sus padres cantaban hacían modo débil no sé qué en fin tocaban distintos instrumentos se casaron tuvieron un hijo una hija van incorporando a los hijos al espectáculo hay un momento en que cantan los cuatro y fueron muy famosos por el año 10 o por ahí los cuatro Kouhan y a propósito de lo que van apareciendo pues los y él él entra en ese grupo con sus padres pues cuando tiene ocho o nueve años y además ya con trece o doce trece años ya componía alguna cosa luego la madre se retira luego se retira el padre la hija se casa queda él solo que sigue ya como compositor con algunos colaboradores amigos dos que siempre colaboraron con él hasta los años treinta yo repito que llega a tener unas diez o doce musicales al mismo tiempo y la película pues van apareciendo los números a medida que él le va contando al presidente y en un él se ve en la película y se lo dice Coulhan al presidente que su padre había tenido la costumbre para despedir sus actos cuando terminaban cada actuación que se asomaba avanzaba en el escenario se asomaba y saludaba al público y les decía mis padres les dan las gracias mi familia les da las gracias y yo les doy las gracias y eso es lo que le dice al final en la película termina más o menos así que Coulhan le dice al presidente mis padres les dan las gracias mis familias les dan las gracias y yo les doy las gracias hay una escena final que es invención del actor de Cañi en el que él sale bajo una escalera de madera de la casa blanca y va tarareando su canción o verdea y improvisa unos pasos de claqué según tampoco lo voy a hacerlo sale a la calle son 10 segundos y ahí hay un cambio de fechas no sé la entrega de la medalla fue en el año 35 pero la película se supone que es en el 41 para hacer coincidir la salida del de la casa blanca sale y ve una multitud de jóvenes que van cantando su canción porque se van a unir al ejército norteamericano en la segunda guerra mundial y él se suma y nadie le conoce ya porque ya es mayor y se va tan feliz y así termina la película bueno pues ya sé como yo quiero también terminar mis padres les dan las gracias mi familia les da las gracias y yo con un reconocimiento especial para Eva les doy las gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.